Usted sabe ingeniero Yo fui el primer que robó tus miras La primera caricia enamorada Y de tus ojos la primer mirada Y en tu pecho un suspiro mi vida Sé que otro hombre tu amor Le has entregado Y que le amas con el más puro cariño Amale pues en su vida y en su nombre Que ya no queda nada, nada entre tú y yo ¡Gracias! ¡Échale viejor! ¡Cómele! Ahí te mando tus marchitos Tu retrato y las caricias que me diste Pero las cartas que en un tiempo me escribiste ¡Jamás mi vida a tus manos volverá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay te va gente! Por darle rienda suelta a mi santo Por no tener conciencia de la misma Por eso ella hace llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no tener conciencia de amar Por no tener sus pasos que tomar Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma de otra ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón, ahora si te he pegado? Es que la cara para la traición, y al fin te la cobramos Por darle bien la suerte a mi santo, por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón, ahora si te he pegado? Es que la cara cara a la traición, y al fin te la cobramos Por no medir los pasos que tomamos, por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy Con mi alma rosa Gracias A ver que se oiga